¡Gracias por ver el video! La respuesta que voy a hacer ahora casi nos habla de los sueños, de las ilusiones, de las esperanzas, de lo último que debemos perder en la vida aún en los momentos más difíciles, en los momentos más adversos donde creemos que el mundo se nos viene encima. Siempre va a haber alguien que nos preste el oído para que les contemos nuestras vidas, alguien que nos preste el hombro para apoyarnos en él y que nos muestre que allá, al final del camino, hay una puerta abierta. ¡Gracias por ver el video! 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 En las heridas pienso en ti, pienso en ti.